¡Sí! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Claro! ¡Es hermosa la vida! ¡Vamos! Hola, buenos días, amiguetes. ¿Cómo están? Bienvenidos a Viudísima. Acá tenemos un espacio para estar bien, aunque estemos mal. Nos olvidamos de los problemas, 20 minutos, 30 minutos, lo que sea, y nos dedicamos a disfrutar. Cafelito, una coca, un lo que sea, y se ponen a mirar el vídeo y nos vamos a divertir un rato. Hoy tengo mogollón de cosas, tengo un montón de productos para traerles. Así que se los voy a mostrar todos. Es un haul súper variado, alta gama, gama baja, low cost, ultra low cost. Un poco de todo hay. Cosas de Primark, cosas de maquillalia. De Primark me traje el Perfect Phoenix Foundation en el color honey, miel. Ahí lo tienen. Es una base de maquillaje. Vamos a batirla un poco. Yo todavía no probé nada de esto, ¿eh? Así que todo prueba. Después, por supuesto, en el próximo vídeo o en el otro, no sé cómo irá el orden, me voy a hacer un make-up con todo esto. Bueno, la base es así. Vamos a poner un poquito más porque ni se nota. Es así, bastante fluida, ¿eh? No es muy densa. Miren. Hermosa. Me la pillé en un color bastante oscuro porque ven que yo estoy ya, estoy bastante bronceada. Entonces, ¡ay! A mí me encanta, miren. Miren el glow que deja. Está buenísima, miren. Es un placer, un placer. La verdad que no veo la hora de probármela, ¿eh? Y vean que el tono, que es bastante oscuro, honey. Sin embargo, ya se desparramó la más bien, se... Mirá. Se difuminó perfecto. Un 10 para esta base. Después tendríamos que ver cómo queda en la cara. Un 10 de verla. Bien. Seguimos con otra base de maquillaje que tenía muchísimas ganas de probar porque me la recomendaron por izquierda y por derecha. Como dicen acá, por activa y por pasiva. Me la recomendó todo el mundo y es la Kind and Free de Rimmel. En este caso, me lo pedí en el tono, en el tono... No lo veo. A ver si ustedes lo ven, se los dejo ahí. No sé. Acá yo no lo veo el número. Pero bueno, es un beige oscuro. Porque también me lo pedí para esta época que estoy bronceadita, ¿ven? Vamos a ver qué tal es. Vamos a batir también. Porque todo hay que batirlo. Y aunque no sea, aunque no lo diga, no está de más batir las cosas. No está de más batirlo, ¿no? Vamos a poner en esta mano ahora. ¡Uy! Es súper líquida esta, ¿eh? Miren. Miren qué fluida que es. Bueno, súper líquida no. Es fluida. Pero hermosa, miren el glow que deja. Miren el glow que deja. Parece que estuviera mezclada con un iluminador. Y súper fácil de difuminar. Miren. Se maneja súper bien. Ah, me encanta esta base, ¿eh? Me encanta. Lástima que no veo el tono. Pero no, lo debe decir súper pequeñito en algún lado. A ver si lo veo. No quiero dejarlo sin decirles el tono. No veo, ¿no? No. Bueno, es Kine and Free en el beige oscuro. Estuve probándome el vainilla, me probé el feather, pero ninguno me iba. Así que elegí este que es más oscurito. Y fíjense que con la de... Hay bastante diferencia con la de Primark, que es más oscura. Pero las dos se me fusionaron perfectamente en la mano. Tanto esta como esta, ¿ven? Esta es un poco más oscura y esta es un poco más clara. Pero las dos se fusionan perfecto. Y las dos tienen mucho brillo. Muy buenas bases. Muy buena compra. Y después en Primark, también otra cosa que tenía rota la cajita. Qué raro en Primark. Pero estaba totalmente con todos los celos puestos y totalmente cerrado. Entonces tenía la cajita así un poquito rota acá en la punta. Pero me lo traje igual. Bien. Esto se llama Sud. O Sudi. Es un suavizante de ojeras 20 mililitros. Trae. Y es un suavizante para debajo de los ojos. Es como si fuera un contorno de ojos. Vamos a ver. Ah, tiene una tapita. Ah, es así como gelatina. Miren. A ver si se ve. No se ve nada. Es totalmente invisible, ¿eh? Es un contorno de ojos. Me gusta mucho, me gusta mucho. Vamos a quitar con un... Con una toallita todo esto que pusimos. Bueno, esto me gustó, ¿eh? No sé cómo quedarán los ojos. Ya les iré diciendo a ver qué resultado me da. Vamos a probarlo. Ya esta noche lo pruebo. Ahora estoy maquillada. Pero bueno, esta noche lo pruebo. Y les iré contando qué tal va. Si me resulta o no me resulta. Igualmente con una vez no te das cuenta. Pero bueno. Con el uso de todos estos días que vienen. Vamos a ver cómo resulta. Después lo que tengo es lo mismo, de la misma línea de Kind & Free, de Rimm & London, tengo el corrector. El corrector lo tengo bastante oscurito. Me lo traje porque quería no iluminar sino corregir. Y este es un tono muy, muy, muy bonito. Este es el tono... Cómo estoy de la vista. Cero veinte. Cero veinte. Bueno, vamos a ver qué tal es. Bueno, esto es así. Este me lo habían recomendado. Me dijeron que se funde muy bien con la piel. Que no marca textura. Que no marca líneas de expresión. Vamos a ver si es cierto. Bueno, a primera vista me encanta. Me encanta. No me quiero poner... A ver, me voy a poner una gotita. A ver. Una gotita de nada, ¿eh? Ahí. A ver qué pasa. Uy, no me aguanto sin probar las cosas. Ah, me gusta mucho, ¿eh? Se difumina muy bien. Se trabaja bien. Con los dedos se funden. Me gusta. Le damos un aprobado. Así, a simple vista. Viva la vida. Y vamos a pasar a otra cosa. Bien. Luego me cogí estos dos lápices. Que se llaman... Son nuevos. De la nueva línea de Essence. Que se llaman The Slim Stick. Son estos dos. Y me lo cogí en el 105 y en el 106. Son parecidos. Son parecidos. Son una barrita así. Este es el 105. Este es el 105. Que es así un rosita tirando a malva. Con un subtono malva. Al menos yo lo veo así. No sé cómo saldrá en la cámara. Pero es así un rosita tirando a malva. Me encanta, ¿eh? Estos sticks... Yo les voy a poner abajo todos los links. No se preocupen. Pero esto tiene... ¿Cuánto tiene de...? Dos gramos me parece que dice. No veo mucho. Bien. Y este que es el 106. ¿Ven que es así? Se saca de abajo. Después se vuelve a meter. No es de esos que se sacan y después no lo podés volver a meter más. Bueno. Este más clarito es el 106. Y este más oscuro es el 105. Pero miren los dos que son unos nudes preciosos. Preciosos, preciosos. La verdad que me encantan. Después nos fijaríamos a ver si son transferibles. Apenas transfieren. Bueno, un poco transfieren porque están recién puestos. Vamos a esperar que se sequen un poco y nos vamos a fijar si son transferibles y si son fijos. Vamos a tratar de pasar un algodoncito o algo así. Bien. Recuerden entonces, de Slim Stick de Essence. 105 y 106. Estos son los colores. El 106 es el más clarito. El 105 el más marrón. Vamos. No es marrón. Es tirando rosa, tirando malva. Un rosa empolvado vendría a ser, algo así. Bien. Luego, Decatriz. El otro día, ¿se acuerdan que me había comprado el Shine Bomb Decatriz? Me fui a buscar. Yo me compré el Fucsia el otro día. Y me dejó enloquecida porque no se sale. Lo que pasa con estos labiales. Son estos dos, los que me traje ayer. Lo que pasa con estos labiales es que se va. Son labiales con gloss. Entonces, con el paso de las horas, se va el gloss. Pero no se va el labial. Te queda como si fuera un labial mate. Nada molesto, ni se siente nada. Nada, nada. Así que bueno, estos dos son los tonos. 0,20 y 0,40. 0,20 y 0,40. Shine Bomb. Les voy a hacer swatches para que vean. Este es el 0,40. Y este es el 0,20. Este es un rosita muy claro. Un rosita, un rosa Dior se llama. Un rosa empolvado. Y este es un rojo, pero rojo cereza. Tiene mucho brillo. Y ya les digo, estos se empiezan a ir de a poco. Y lo primero que se va con la comida y todo, aunque son súper resistentes, les voy a decir. Con la comida y todo se va el brillo. Pero queda muchísimo tiempo, muchísimo tiempo queda el color. Así que me encantan a mí estos labiales. Bueno, vamos a probar los que pusimos antes de Essence. Sí, se mueven. Fijo, fijos no son. Se mueven, ¿eh? Yo pensé que iban a ser fijos. No sé por qué se me había ocurrido. Bueno. Entonces, estos dos Shine Bomb 020, 040. Muy buenos. Y el otro es el Fucsia, que no me acuerdo el número. Que es el que compré el otro día. Bien. Bien. Y después, nos queda muy poco. Nos quedan dos cosas. No, este ya lo mostré el otro día. Este es el rubor de Temu. Es el que tengo puesto. Es muy sutil. Muy sutil. Mire, ya me lo puse hace un rato y me lo tendría que volver a retocar. Porque es muy sutil. Yo me pongo fijador, después me vuelvo a poner el blusher. Y de este lado trae la esponjita. Para darle así a toquecitos. Es como de goma la esponjita, ¿eh? No es de pelo. Ahí, le damos un poquito al hueso. Un poquito más de vida. Y ahí, ahora lo calentamos con la mano. A mí me encanta calentar los productos con la mano. Porque es como que se integra todo más a la piel. ¿Ven qué lindo que es? Bueno, este es de Temu, que costó un euro. Que viene con su esponjita. Y por último, por último, tenemos este brow. Brow, que es de Essence también, si no me equivoco. No, de Technic. Este es el brow. Se llama así, brow. Que tiene un cepillito pequeñito. Y es para peinar las cejas. Es muy cómodo. Este me lo puse hoy. Lo estrené hoy. Pero me encanta, ¿eh? Como peina las cejas. Porque es un cepillito pequeñito, pequeñito. Bueno, esto de Technic también me costó 1,49, algo así. Pero bueno, después les dejaré los links abajo. Así que estos son todos los productos de Gama Low Cost que les traigo hoy. Espero que les haya gustado el video. Para las que son nuevas y nuevos aquí, están invitados a esta familia. Están invitadas. Somos una familia hermosa que lo pasamos súper bien. Así que suscríbanse. Dedito arriba si les gustó. Compártanlo a los que quieren, a los que odian. Y listo. Y así termina este video. Y me voy porque tengo que hacer cosas. Por acá. Con pritas, con pritas. Les mando un beso enorme. Y como les digo siempre, ¿qué haría sin ustedes? ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.